Se ha hablado en los últimos años de este adolescente arquetípico, de estas historias que ya desde los años 60 se empezaban a reflejar en el cine, viendo su época dorada en la década de los años 90. Hace no mucho estábamos analizando la capitalización de la adolescencia a través de Disney, de todos estos chicos y chicas cuyas revolucionadas hormonas hacen que se sientan totalmente ajenos a su entorno familiar, quizás están intentando encontrar su tribu urbana, están intentando dar con ese grupo de amigos con el que sentirse acogidos e identificados. Una época ciertamente de tormento en el que estamos continuamente ajustándonos a la vida. Cada mañana es un martirio porque lo único que queremos hacer es encontrar respuestas y saber quiénes somos. Incluso llegamos a desligarnos de esta burbuja en la que nuestra familia nos ha tenido metidos y desarrollamos nuestra propia personalidad como adultos. Esto se ha podido romantizar en mayor o menor medida. Esto no es cosa del pasado. Hoy en día se sigue reflejando series como Euphoria. Euphoria continuamente es algo que nos entretiene en estos tiempos que corren gente de generaciones como la mía que hemos nacido en los 90, puesto que tenemos un futuro incierto por esa escasez de salidas laborales cualificadas, por esa incapacidad económica, no poder comprar una casa, no poder tener hijos, etc. Tenemos como este síndrome de Peter Pan que hace que estemos revisitando todo este arquetipo continuamente y que incluso necesitemos consumirlo para sentirnos bien con nosotros mismos y sentir que quizá los años no pasan. Lo utilizamos como vehículo para retrotraernos y seguir sintiendo las cosas que sentíamos porque es nuestra zona de confort, es nuestro lugar seguro. Pero la realidad que acontece hoy en día para los jóvenes, para los adolescentes es muy distinta y vemos como la salud mental es un factor determinante, es una de las razones por las que hago este vídeo. Me he ido dando cuenta de que a pesar de que es algo que se está visibilizando cada vez más, su unión y su relación con las redes sociales no es lo suficientemente vigente. No estoy diciendo que no sea un tema que no se esté tratando a día de hoy, que no esté de relieve. De hecho, si sois personas curiosas, que tenéis una mínima inquietud, una mínima preocupación por cómo funciona vuestra sociedad, seguramente la mayoría ya lo tendréis presente de lo nocivas que pueden llegar a ser las redes sociales e internet. Estamos en pleno estudio, no sabemos cómo va a repercutir, qué va a ocurrir dentro de 10 años. Es más, de qué forma repercute en la visión que los jóvenes tienen de sí mismos, y estoy hablando incluso de preadolescentes, y cómo visualizan su futuro, cómo se ven a sí mismos en el futuro. Si hacemos un viaje al pasado y analizamos cómo nos sentíamos como adolescentes en nuestra época, estamos hablando de incluso los 80, los 90. Más allá de los problemas que trae la propia adolescencia, de este ajuste continuo a la vida, de este darte cuenta de que eres un ser humano pensante que va a empezar a desarrollar su individualidad, de pensar una forma de vivir, un estilo propio, al margen de tu núcleo familiar. Imaginaos si en esa época hubiésemos tenido también adyacente y pegado a nosotros como si fuera una lapa el tema de las redes sociales. Y vamos a quedarnos al margen del tema de no, los influencers, la vida utópica y tal. Un contenido fácil, digerible, rápido, breve, corto, que está afectando incluso a la capacidad de atención. ¿Qué tenemos? No estamos hablando de estudiar matemáticas, estamos hablando de la vida que te rodea. Capacidad de atención incluso en una mesa con más personas con las que podrías llegar a tener una conversación, pero quizá no eres capaz o quizá no te apetece porque preferirías estar sentado en el sofá viendo vídeos de TikTok. Un estudio llevado a cabo en empleados de 13 compañías en Tailandia demostró que los empleados con un mayor nivel de adicción a las redes sociales tienen menor capacidad para sentirse plenos y enriquecidos con sus vidas. Cualquier trabajo que queramos desempeñar, además del enriquecimiento cultural. No nos referimos a que tengas que ser un sabio ni que tengas que sacarte 47 másters y tener matrículas de honor. Estamos hablando en tu capacidad de desarrollarte en cosas que estén al margen de las redes sociales, hobbies, aficiones, y ya no hablemos de todo lo que entrañe, naturaleza, o cosas que vayan más allá de lo que transmitan y lo que podamos ver reflejado en las redes sociales, porque si eres aficionado a la moda, al final las redes sociales de una forma o de otra te están influyendo, aunque tu afición sea irte de compras. Eso también va unido a este círculo vicioso. Estamos hablando de volver a la aldea, de volver a tus orígenes, de volver a quién eres realmente, qué es tu vida real y qué es lo palpable, qué es lo que importa realmente en tu día a día. Y que si mañana te cerrasen todas tus cuentas, de verdad tuvieses una motivación. Si mañana se acabaran todas tus redes sociales, ¿qué sentirías? ¿Qué te ocurriría? Decídmelo en comentarios. En estos estudios, los sujetos preferían métodos de afrontamiento enfocados a las emociones más que a los problemas en sí directamente. Es decir, se centra el esfuerzo en atenuar esa sensación, llegando incluso a recurrir a fármacos que ayuden a lidiar con todos estos temas. No a través de una ayuda profesional, como puede ser irte finalmente al psicólogo y al psiquiatra, sino el médico de cabecera directamente recetándote pastillas para lidiar con esa ansiedad que estás experimentando. En vez de irse al origen del problema a la raíz de qué son esas cosas que te están atormentando, que te están produciendo ansiedad. YouTube es muy delicado con estas cosicas, así que os voy a dejar estos datos en la pantalla que hablan por sí mismos. Las redes sociales se utilizan como distracción de los problemas de la vida real, de modo que se enmascaran y se actúa como si no existieran. Y esto provoca una falta de tolerancia a la frustración enorme. De verdad, no hace falta que te vayas a una clínica de salud mental para saber si eres adicto o no a las redes sociales. No tienes más que meterte en tu teléfono y ver cuántas horas pasas al día. Os animo a que lo hagáis, que os metáis ahora, lo miréis y saquéis vuestras propias conclusiones. Estudios realizados en Escocia y Estados Unidos en jóvenes y estudiantes entre 19 y 32 años demuestran que la adicción a redes sociales está directamente relacionado con cuadros de ansiedad y en algunos casos depresión, insomnio y trastornos alimenticios, entre otros. ¿Cuál es la red social del momento? TikTok, intuitivo para absolutamente todos los públicos. Una aplicación que en los últimos años se ha coronado como la más descargada a nivel mundial. En vídeos breves en los que la gente refleja todo tipo de cosas. Puedes ver un baile, puedes ver un pequeño sketch de humor, hay gente que hace directos, en fin, todo lo que os podáis imaginar. A día de hoy, TikTok está plagado y repleto de vídeos de cualquier categoría. Pero las que más notoriedad tienen entre los jóvenes preadolescentes son los vídeos de lip-sync, de bailes con coreografía, gracias a los cuales también muchas canciones llegan a viralizarse, incluso años después de saltar a la fama, como puede ser actualmente este tema llamado Makeba. Con solo un scroll rápido, tú puedes pasar al siguiente vídeo. De una forma muy rápida, muy sencilla. El eje central de las redes sociales, el factor determinante de cómo funcionan desde su inicio, hace no mucho, chicos y chicas, porque como hemos dicho, esto es algo muy reciente. En principio, lo que primaba era simplemente hacer publicaciones para compartirlas con tus amigos. Pero cuando las fronteras empiezan a derribarse y lo que importa es esa notoriedad a nivel global, gracias a que nos damos cuenta de que algo que hemos publicado, algo que hemos hecho, tiene popularidad, tiene fama. Los likes, los me gustas. Y más allá de lo que pueda significar un me gusta en la vida real, que alguien te diga oye, me gustan tus pantalones, en este caso, en las redes sociales, es algo muy fácil de ofrecer, muy fácil de dar, tan solo tienes que hacer clic a un corazón. Los likes son el eje central del sistema de funcionamiento de las redes sociales hoy en día porque funcionan como recompensa para los usuarios. Se demostró, mediante resonancia magnética funcional, que había una mayor actividad neuronal en la experiencia de ver me gustas, concretamente en el núcleo Accumbens, que es responsable de la motivación y acción motora del ser humano. Es un respaldo social cuantificable que mide tu popularidad y acogida de lo que estás haciendo. Por eso funciona como satisfacción del deseo de ser aceptado. Literalmente, esa dopamina liberada nos hace sentir un placer que nos lleva a seguir creando y consumiendo. Esta adicción al refuerzo positivo es precisamente el quid de estos me gusta. Una persona de media pasa más de una hora y pico en esta aplicación y teniendo en cuenta que los vídeos son bastante breves, imaginaos la cantidad de vídeos que se visualizan de media por día. Fijaos, aquí hay una retroalimentación continua. Estamos consumiendo de forma adictiva todos estos vídeos y estamos ofreciendo visualizaciones y ofreciendo me gustas a todas esas personas que estamos visualizando y consumiendo. y esto funciona como dar un regalo en la vida real. Por eso el que da likes también siente esa satisfacción y en cuanto que la otra persona que los recibe agradece el recibir esos likes, quien lo ha dado también siente una satisfacción. Entonces, tenemos aquí como un círculo que nunca acaba. No es que el dar me gusta a recibirlo sea algo malo, no es que el hecho de crear contenido en redes sociales sea malo. Yo misma me dedico a ello. Pero cuando empezamos a traspasar esa barrera y nuestro consumo de aplicaciones como TikTok pasan a ser una adicción que necesitamos de ello en nuestros momentos de tranquilidad, en nuestros momentos de espera quizá en un sitio en vez de leernos la etiqueta del champú, hoy en día estamos consumiendo TikTok. En vez de estar descansando en el sofá con nuestros adentros, nuestros propios pensamientos, estamos con TikTok. Incluso llegamos a estar junto a nuestros amigos o familia y estamos consumiendo TikTok. Cuando hablamos de esto también nos referimos a ese scroll infinito con shorts de YouTube o reels en Instagram. No nos olvidemos de esto. TikTok tiene una cualidad que hace que sea más efectiva que cualquier otra aplicación. El usuario se sumerge en un tiempo determinado perdiendo la noción absoluta de las horas que pasa enchufado el teléfono. Pasar de vídeo en vídeo es muy fácil y entrar en bucle viéndolos es sencillo. Esto va muy arraigado a la falta de atención que desarrollan en su vida diaria. La mecánica es similar a una tragaperras donde deslizar, pulsar, es sencillo, muy adictivo. Ese feed personalizado también que se adapta al usuario hace que sea imposible aburrirte. Vas haciendo scroll hasta que das con eso que puede llegar a interesarte. Por esto sentimos la necesidad de seguir ahí pegados. Hay un paralelismo absoluto y lo curioso es que el gambling, el juego, aparece en el DSM. Además, se sabe que TikTok provoca y contribuye a esta adicción más que ser elementos adyacentes a una condición predeterminada de los usuarios. Claro, sus desarrolladores han ideado esta interfaz precisamente para provocar esta adicción para que la gente por supuesto la utilice y la descargue. Y aunque este comportamiento es consciente y deliberado no se llega a tratar de raíz desde el punto de vista de que son estas aplicaciones las que desencadenan y empeoran estos cuadros de ansiedad o depresión e incluso otras cosas. Aprovecho la coyuntura para deciros que si os gusta este contenido os podéis suscribir en el botoncito darle a la campanita que me ayuda muchísimo y así estaréis al tanto de todo lo que voy subiendo en este canal. Fijaos, hemos iniciado el vídeo recalcando esta etapa adolescente arquetípica en la cultura popular pero hoy en día se habla de esta cultura del no talento de este reconocer la fama a personas que no tienen méritos propios sino que son famosos o que adquieren popularidad porque sí. En absoluto estamos restando mérito a quienes tengan fama hoy en día por estas vías pero es algo a analizar aquí porque gracias a las redes sociales es por lo que han conseguido esa notoriedad y ese acogimiento. Los seres humanos buscamos continuamente este refuerzo positivo e intentamos evitar todas esas cosas que nos lleven esfuerzo y dedicación porque sabemos que no lo vamos a pasar bien sabemos que vamos a estar incómodos esto es algo natural es inherente a nosotros es puro instinto de supervivencia por ende optamos por elegir aquellas cosas que nos van a facilitar la vía que son muchísimo más sencillas de visualizar quizás sencillas de leer que va a ser muchísimo más digerible por eso a lo largo de los años en internet el contenido cada vez se intenta que sea más ágil más rápido me acuerdo en la época en la que empezábamos a estudiar cómo funcionaban los blogs cuando estaba estudiando la carrera y decían que cuanto más los resumiesemos esos posts muchísimo mejor muy atrás han quedado esos artículos eternos que aparecían en los periódicos con un rigor periodístico con una gramática excelsa nada de eso hoy en día lo que se intenta es que el usuario no abandone tu página que el usuario no se vaya de tu canción metes el estribillo enseguida porque la gente no tiene capacidad de atención y esto es cada vez más grave esta globalización democratización del todo ha provocado que la gente sienta que las cosas ya no conllevan demasiado esfuerzo para ser efectivas no tenemos paciencia queremos que las cosas nos vengan ya a la vuelta de la esquina queremos tocar la guitarra en dos días queremos aprender a patinar en dos días y cuando no lo conseguimos nos frustramos enseguida todo esto del trabajo gradual que conseguimos en 10, 20, 30 años esto ya es absolutamente inconcedible y nos encantan esas historias de jóvenes como Bibi Trix que en tres segundos han saltado a la fama que han conseguido incluso tocar en un festival uno de los factores determinantes a la hora de hablar de esta cultura de los jóvenes tristes es la inmediatez lo tenemos todo ya aquí ahora compramos algo lo podemos hacer a través de internet no hace falta hacer el esfuerzo ni irte a la tienda escuchamos música con Spotify no tenemos que comprarnos ni el disco somos fans de una persona hoy mañana les hemos cancelado es todo efímero todo viene y va con una facilidad absoluta y radical incluso las tendencias la ropa que tenemos nos compramos trapos en shame que quizá ni siquiera utilizamos o que empleamos y jubilamos o tiramos a la basura en pocos años el escaparate incluso de las cosas que haces es tan inmediato que solo necesitas un móvil para empezar a recibir esos likes para empezar a tener ese frenesí de que la gente está apoyando lo que estás haciendo independientemente de que esto pueda tener un trasfondo y un contenido bien estudiado o un cariño o un amor muchas veces incluso lo estamos simplemente haciendo por tener esa fama por conseguir dinero cuanto antes y esto es muy peligroso porque me ha pasado alguna vez estar con amigos o incluso con algún familiar además es paradójico porque yo al dedicarme a las redes sociales tampoco de una forma así absoluta no soy influencer de moda ni nada de eso pero hay gente que no utiliza sus redes sociales en el día a día quiero decir que las tienen a nivel personal que a lo mejor han visto que un post no ha tenido suficientes likes y lo han borrado son cosas que hay que analizar hay que tener en cuenta también que si tú tienes esa falsa sensación de notoriedad esa notoriedad te la están otorgando esos likes y de quién vienen esos likes en el caso de tiktok de bailes de lip sync a lo mejor un vídeo excesivamente reproducido y cuando digo reproducido hablo de decenas de millones de reproducciones es una coreografía corta que no tiene mucha complejidad en el que aparece un chico o una chica pues de buen ver quién te ha dado esos likes niños preadolescentes cuando tú analizas esa notoriedad de dónde viene dónde está el origen es un target de niños pequeños que está interactuando con tu contenido o sea qué criterio tiene ese target ahí es cuando tú tienes que analizar realmente el valor de esa notoriedad que tú quieres tener el segundo punto es esta ley del mínimo esfuerzo del querer tenerlo todo ahora ya mismo me ha pasado en algunas ocasiones que me escribe gente y me dice oye que es que he empezado con mi canal llevo dos meses y no consigo nada oye ayúdame joder siempre les respondo lo mismo yo te ayudo en lo que haga falta pero tienes que tener paciencia yo llevo en youtube desde 2015 y fijaos no soy el rubios ni muchísimo menos los jóvenes hoy en día tienen una percepción de cómo se consiguen las cosas muy alejada de lo que podíamos llegar a pensar hace 10, 20 años es que es la mínima aplicación intelectual física incluso a la hora de entrenar o a la hora de conseguir ciertos resultados lo quieres todo inmediatamente vamos el ejemplo con la producción musical que hoy en día pues ya os digo con esto de la música urbana y el trap está muy presente autoproducirte es muy sencillo desde que irrumpiesen esos primeros sintetizadores cajas de ritmos que ayudaron a que la gente pudiese desarrollar su carrera musical desde su casa hoy día tú puedes tener un micro una mesita de mezclas tal y puedes grabar tu propio disco incluso pero claro esto abre la puerta a otras muchas personas que a lo mejor no tienen tanto empeño que lo único que quieren es tener esa fama inmediata y saben cuál es la fórmula un poquito de autotune una instrumental sacada de internet y venga nos ponemos al lío con una imagen un poco excéntrica y ala este es el secreto de la fama dentro en concreto de este género y no vamos a hablar de artistas de forma concreta porque esto trasciende el género urbano del trap os lo he dicho por poner un ejemplo de muchos otros en muchos otros géneros pero claro esto es lo que más notoriedad tiene al menos en la actualidad hubo un tiempo en el que para tú conseguir ese contrato discográfico por supuesto tenía una parte muy negativa pero si querías desarrollar una carrera musical tenías que tener cierto talento en cualquier área bien escribiendo letras bien tocando la guitarra cantando bueno y todo que se uniera un poco pues a un carisma etcétera etcétera era necesario hoy en día no hace falta incluso tampoco tenemos que investigar mucho para averiguar las cosas porque con San Google hoy en día pues oye ahí tenemos la information o para formar nuestra propia opinión de las cosas pues vemos tres posts resumidos que hemos visto en Instagram y ahí es cuando decidimos de qué lado nos ponemos en algún problema social que haya cuando éramos pequeños y había que buscar información para hacer un trabajo hoy en día la IA te hace los trabajos te hace los proyectos que como decimos todo tiene sus claroscuros pero coño la de trabajos que hemos tenido que hacer con la enciclopedia Larousse que eso era un muerto otro libro no sé qué y tenías que labrar elaborar ese trabajo con un cierto fundamento y para unir todas esas frases con lógica tenía que salir de ti hoy en día ya os digo no hace falta porque te lo hace una inteligencia artificial por otro lado el contenido excesivamente reducido breve que va muy unido a esto de la inmediatez y lo artesanal con lo rápido antaño teníamos que tener paciencia para todo enviabas una carta y esperabas a que te respondieran plantabas algo y esperabas a recogerlo sembrado currabas en tu vida en cualquier ámbito y luego era cuando venían las cosas hoy no hace falta es todo mucho más fácil por eso tenemos esa nula tolerancia a la frustración todo nos ofende y en general como todo ha sido tan fácil no somos capaces de evaluar la verdadera magnitud de ciertos problemas claro todo esto lo podemos englobar en torno a este concepto de modernidad líquida acuñado por Baumann que hemos tratado alguna vez aquí que define perfectamente en qué mundo vivimos estamos en la era de los contenidos fáciles rápidos vacuos mediocres y todo esto influye a la hora de analizar el tipo de contenido que consumimos en redes sociales e internet hoy en día y también provoca que seamos una generación centrada en esta ley del mínimo esfuerzo de la falta absoluta de talento aplaudimos además estas cosas sin darnos cuenta de las posibles consecuencias futuras yo digo que no hemos podido verlo en perspectiva como poder sacar conclusiones pero qué es el talento maritere la visualización del término radica desde los tiempos de confucio o platón quienes apoyaban la idea esta de los niños precoces este término fue usado a mediados del siglo XVIII hasta inicios del XX es un tiempo en el que se ubican figuras resaltantes como Mozart ellos destacaban en ciertos aspectos y sobresalían de la norma en comparación con el resto de habitantes es necesario destacar que para el momento de las épocas señaladas se buscaba la organización de una sociedad dirigida por los más destacados eran preparados desde la infancia en las mejores escuelas con la intención de que estos fueran los que tomaran la dirección del gobierno en su juventud para demostrar sus habilidades y aptitudes ante el reto que se les exigía ya entrando en el siglo XX surgen nuevos defensores como por ejemplo Bidet Thurman los cuales se interesan en la profundización del tema de la inteligencia crean una serie de pruebas que miden la capacidad intelectual de cada individuo y así poder identificar a los niños superdotados es a partir de estas investigaciones cuando empiezan a realizarse diferentes revisiones que llevarían luego a una identificación y conceptualización de lo que hoy se denomina talento este gran paso dado desde lo científico permite entender el funcionamiento cerebral de toda persona y se arraigó firmemente a las creencias individuales lo que ha hecho difícil ver el talento desde otra visión cada revisión que se hace del término siempre se ve desde que también piensas cognitivamente hablando cualquier otra cosa que hagas no sirve si no demuestras inteligencia no encaja seguimos con esta idea hoy en día este pensamiento hace reflexionar ha sido la inteligencia lo único importante al hablar de talento en la continuidad histórica del talento entonces hay algunos cambios en relación con la forma de ver y asumir el talento de las personas se da una transformación paradigmática en la década de los 60 y los 70 se produce una ruptura entre el término empleado con mayor fuerza hasta el momento para denominar a esta población super o sobredotación y se pasa a definirlos como personas con talento y así se humaniza la concepción que se tiene de los individuos se toma en cuenta la idea humanista de Carl Rogers quien considera la concepción de persona desde la individualidad de la creencia de ese hombre o mujer que manifiesta unas características personales que lo hacen distinguirse de los demás y que a su vez es un ser colectivo que forma parte de un grupo social sus comportamientos actitudes y manera de desenvolverse con sus iguales le hacen ser merecedor del respeto y comprensión hacia su persona el talento al fin y al cabo es una cualidad inherente al ser humano que se descubre y desarrolla según la decisión de cada persona esas aptitudes hacen presencia en cada uno de los individuos sin importar condición social preparación académica edad credo o nacionalidad la idea plasmada se aleja de lo dicho por distintos estudiosos en el área que han preconcebido el talento como una condición que sólo algunos pueden expresar y que dependerá en gran medida del estatus mental o de las condiciones sociales que impulsan sus manifestaciones ya lo veremos en el futuro con perspectiva para sacar conclusiones pero yo creo firmemente que si no favorecemos ciertas partes de nuestro cerebro y estamos hablando ya incluso de algo físico tendremos graves consecuencias en el futuro a lo Black Mirror de verdad ¿qué opináis? decídmelo en comentarios espero Biblias muy largas de verdad y espero que este vídeo tenga una buena acogida compartidlo si os ha molado dejadme un like podéis apoyar este contenido más a través de Patreon desde 4 euros al mes Paypal para propinas y nos vemos muy pronto en la próxima entrega y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.